Saludos a todos y a todas. Gracias a 5G América por incluirme en este grupo, en este encuentro virtual de expertas. Me honra estar aquí hoy en representación de Puerto Rico. Mi presentación se titula Ciberseguridad en la era de 5G, pero antes de entrar en ese tema me presento. Mi nombre es Nanette Martínez Ortiz, soy desarrolladora front-end egresada de Tufts University. Construí un carro solar mientras estuve allí junto con un equipo de 7 mujeres. Corrí las bases de Fenway Park también cuando estuve en Boston. Fui directora digital de distintas agencias publicitarias locales e internacionales. Fui directora de Startup Grind, el capítulo de San Juan. Monté mi compañía de Mighty Company en el 2007 y luego una de Software as a Service llamada ClickUp. Fui principal oficial de tecnología o CTO del gobierno de Puerto Rico, comenzando 2021. Luego fui principal ejecutiva de innovación e información o CIO del gobierno de Puerto Rico y directora ejecutiva del Puerto Rico Innovation and Technology Service, conocido como PRIX. Estoy egresada también del FBI Citizens Academy y tengo dos niños, un esposo y un perro, ¿sabes? Que es como si fuera mi tercer hijo también. ¿Por qué hablar sobre ciberseguridad en la era del 5G? Pues la ciberseguridad es como un tema obligado, ¿no? Que todo el mundo se alarma y se preocupa y todos ya estamos tomando precauciones, pero la realidad es que hoy día cobra más importancia que nunca. Porque pues con la llegada del 5G existe este aumento en velocidades, la reducción al mínimo de las latencias, se multiplica oficialmente el número de dispositivos conectados, incluyendo los de IoT, y hay un aumento radical en la actividad del Internet. Y esto lo que quiere decir es que nosotros vamos a estar todos conectados todo el tiempo, a todo. O sea, conectados a nuestras casas, a nuestras oficinas, a nuestras ciudades. Y esto hace que aumenten también los riesgos de seguridad cibernética. Es cada vez más importante que toda empresa o organización que brinde servicios en línea asuma su responsabilidad con relación a la seguridad de los datos que custodia, controla o procesa. Para mí la ciberseguridad cobró mucho más importancia que nunca en mi rol pasado. Tuve la experiencia de responder a ataques de ransomware, algunos que afectaron a millones de personas y otros que logramos evitar que tuvieran ese efecto. Así que ahora quisiera compartir algunas de las lecciones que me parecieron de las más importantes durante mi trabajo en el gobierno. Primero, comento un poquito lo que es la oficina donde yo trabajé, el Puerto Rico Innovation Technology Service. Es una oficina del gobernador encargada de crear y promover la política pública de innovación y tecnología, así como el desarrollo y la integración de servicios gubernamentales. La oficina le brinda apoyo técnico a agencias gubernamentales. Yo digo que decía siempre que eran mis clientes, las agencias, indirectamente servíamos a los ciudadanos y los municipios con el fin de lograr la prestación de servicios de forma ágil y eficiente. En el caso de ciberseguridad, pues nos apoyábamos siempre a esas agencias, a esos municipios, en lo que es la respuesta a ataques cibernéticos. Así que la primera lección que traigo hoy es que no puedes proteger lo que no sabes que tienes. De hecho, este es el primer paso en el marco NIST para proteger los sistemas de información, identificar. Hay que conocer con lo que cuenta la organización a nivel de usuarios, a nivel de aplicativos, a nivel de redes. Hay que saber qué sistema se comunica con qué otro sistema, si es una comunicación interna o externa, si se albergan datos en la nube, quiénes tienen acceso, cómo están configurados esos accesos. Yo, en previo a mi experiencia de gobierno, tuve una compañía de software as a service, donde estuve en proceso de cotizar mi póliza de seguro de ciberliability, y fue bastante sencillo, aunque ningún proceso de cotización de póliza de ciber es tan sencillo, pero era mucho más sencillo porque el sistema lo diseñé. Yo conocí a todo el stack técnico, usábamos infraestructura en la nube con cloud native security, y todos los pagos se procesaban, los procesaba un externo que cumplía, tenía ese cumplimiento con PCI, DSS. Así que ya cuando entra gobierno, pues es mucho más complicado, porque muchas veces no había un panorama completo de los activos de información viniendo de PRI para dar apoyo a una agencia, y dando apoyo en esa respuesta, en lo que eran respuestas a incidentes, los casos más complejos eran donde no había un buen inventario de tecnología. En las ocasiones donde debíamos dar una respuesta a ataques cibernéticos, mientras más claro tuviéramos el panorama, siempre podíamos hacer un mejor trabajo. Así que esa es definitivamente una de las cosas más importantes. También es importante identificar y mitigar los single points of failure. El single point of failure es un sistema o parte de un sistema que si falla, hace que todo deje de funcionar. Hace unos meses hubo un incidente cibernético en un centro de cáncer donde se afectó un punto único en los sistemas, interrumpió brevemente los tratamientos a pacientes. El centro nos llamó, yo llegué con el equipo de PRI y los ayudamos a remediar y recuperar los sistemas en solamente unos días. Así que gracias a la respuesta rápida y la confianza total de la alta gerencia. Y eso, gracias a eso, pues la interrupción a los servicios no fue prolongada y no se vieron afectados los tratamientos de ninguno de los pacientes. Lógicamente, el centro mitigó ese single point of failure y ahora están mucho mejor protegidos. Pero hay que tener presente que en cualquier hospital o clínica de salud esto podría pasar y si llega a pasar, pues incluso podría causar pérdida de vida. Es un riesgo más alto aún. Así que esos puntos únicos hay que conocerlos con tiempo y saber mitigarlos. También es bueno tener presente que un single point of failure no solo se encuentra en la tecnología, sino que puede ser humano también. Importante conocer quién en una organización es indispensable. Si existe algún proceso que solo una persona puede manejar, eso hay que conocerlo porque presenta también un riesgo. Todos esos riesgos hay que mitigarlos y tenerlos bien presentes en un plan de continuidad de negocio y tener un plan de respuesta ante desastres. En resumen, es importante saber qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos que proteger y quiénes, con quiénes contamos para proteger esos activos, para entonces definir cómo vamos a protegerlos. O sea, hay que conocer los activos y los riesgos a nivel de personas, procesos y tecnología. El segundo aprendizaje. Todo proceso debe regirse por una política. Para proteger los datos se crean estándares y procesos que cumplan con la política de seguridad cibernética. Esa política define las estrategias generales para implementar y administrar controles de seguridad que protejan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información en una organización. Sin política no hay responsabilidad, o sea, no hay accountability. En el gobierno nosotros, en PRITS, nosotros creamos una estrategia única de ciberseguridad a la que las agencias de la rama ejecutiva debían adherirse. Para obedecer a esa política efectivamente también desarrollamos unos estándares que incluyen incluso proveedores de servicios, delineando requisitos con los cuales ellos también tenían que cumplir. Por ejemplo, las certificaciones SOC 2. O sea, que cada agencia sí debía cumplir con esa política y esos estándares, pero cada una debía desarrollar sus propios procesos para cumplir con los mismos. Voy a dar un ejemplo de una planta de tratamiento de agua potable. Esto fue en Oldsmark, Florida, donde el atacante logró accesar los sistemas de OT, de tecnología operacional, y pudo cambiar los niveles de hidróxido sódico a sobre 100% de los niveles normales. Por suerte, el operador de la máquina se dio la autoridad a productos alcantarillados. Y lamentablemente, los atacantes de la autoridad sí eran una organización sumamente sofisticada y usaron ransomware y otras tácticas para llevar a cabo un hack de doble extorsión, en el que lograron encriptar sistemas y expiltrar datos. Para compensar a los afectados, la autoridad les ofreció a los afectados un servicio de monitoreo gratis, de monitoreo de crédito gratis. Pero en el caso de la autoridad, ellos habían hecho una segmentación de sus redes, que fue lo que evitó que los atacantes, por más sofisticados que fueran, alcanzaran las máquinas de escala o tecnología operacional, que eran los sistemas más críticos y los que podían haber causado un efecto similar al que ocurrió en Oldsmart. Este es un ejemplo de cómo los procesos, la implementación técnica, se trabaja específicamente para la organización mientras se adhieren a una política que es universal o en común para el resto del gobierno. Número tres, una estrategia de ciberseguridad requiere apoyo absoluto de la alta gerencia. Como la ciberseguridad se ha convertido en parte fundamental de la continuidad de cualquier operación, todos los miembros de la organización juegan un rol importante. Aquí algunos de los roles más conocidos cuando hablamos sobre gobernanza en ciberseguridad están en esta pantalla. Y como ven, está desde el CEO hasta, no voy a mencionarlos todos, pero están todas hasta los que como parte de su trabajo diario tienen una responsabilidad e interactúan con nuestros datos. De hecho, los últimos tres típicamente no se llaman así, no tienen ese tipo de título en una organización, pero ese es el rol que juegan dentro de la ciberseguridad. Y el rol del CEO, el rol de la alta gerencia, es clave. De hecho, yo diría que es el más importante. Cuando el gobernador y la secretaria de la Gobernación vieron el aumento en ataques cibernéticos que estaban recibiendo las agencias del gobierno, ellos me pusieron a mí como CIO en posición de alertar y adiestrar a los líderes del país. Desde la Secretaría de la Gobernación se convocaron dos sesiones compulsorias para jefes de agencias, donde no tenían otro remedio que escucharme a mí por dos horas y media, junto con agentes del FBI y advisors de CISA, que es una rama del Departamento de Homeland Security. Luego de un mensaje del gobernador y el secretario de Estado, les hablamos por dos horas y media sobre controles de seguridad cibernética y las mejores prácticas que debían seguir en sus agencias. Y fueron unas sesiones sumamente productivas. Para muchos fueron eye-openers, porque yo creo que nunca nadie les había dicho que tenían la responsabilidad directa de proteger los datos que custodian sus agencias. Esas conversaciones son cruciales. Sin el apoyo absoluto del grupo ejecutivo o de esa alta gerencia no es posible contar con un presupuesto para ciberseguridad. No hay espacio para trabajar un plan de respuesta a desastres que incluya un plan de respuesta o que incluye interrupciones de servicio. No hay nada. Hay cero preparación y cero prevención. Yo incluyo estas fotos, ¿verdad? Porque aquí está el mensaje que dio el gobernador cuando dimos esta charla. Y aquí están incluso algunos de los secretarios, directores, líderes del país. Está el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, el presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica, el secretario de Hacienda, secretario de Corrección, secretario de Transportación y Obras Públicas. Y para mí esas sesiones fueron un breakthrough gigante. La oportunidad que tiene el equipo técnico siempre para llevarle este mensaje a un grupo ejecutivo, exitosamente es un gran logro. La seguridad debe ser parte del diseño de cualquier tecnología. Hay un concepto llamado Secure by Design y Secure by Default. Cuando hablamos de estos conceptos, nos referimos a que el fabricante o el desarrollador de la tecnología se tomó la seguridad en serio desde el momento en que se conceptualizó o se diseñó la tecnología. Y eso es lo ideal. Pero muchas veces ni en sector público ni en sector privado suele llegar un CIO nuevo a su oficina en posición de diseñar centros de datos desde cero y adquirir productos nuevos para toda su organización. A la gran mayoría de estas personas, de las personas encargadas de las tecnologías de información, les toca heredar tecnología ya diseñada y ponerse a identificar cómo protegerla. O sea, que eso no es lo ideal. Por más defense in depth, ¿verdad?, que es las capas de seguridad cibernética que se le aplican a los sistemas de información, que puede haber alrededor de un server room, de un centro de datos, no hay nada como contar con una infraestructura que se haya diseñado secure by design, o sea, y configurada secure by default, que no dependa puramente de capas de seguridad y medidas compensatorias que le queramos aplicar al final para que realmente esté bien protegido. Así que ahora que estaremos todos conectados, todo el tiempo, a todo, es más importante que nunca tener la seguridad cibernética en mente. Siempre conscientes de todo lo que tenemos que proteger, siguiéndonos por una política, con el apoyo absoluto de la alta gerencia, y trabajando siempre para que toda nueva tecnología sea segura desde su origen, desde su conceptualización. Porque la ciberseguridad es responsabilidad de todos. Hasta aquí llega mi presentación, espero que la hayan disfrutado. Nuevamente, muchas gracias a 5G Américas por incluirme, y saludos a todos. Gracias a todos.